Fueron el precio de su arrogancia. Es una vez esta respuesta. ¿Cómo le doy? Polición. Polición. Dale a la cabeza desde arriba. Vale. 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 Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. Sobre tus huesos, construye por los Jonsan un nuevo mundo que gobierna. Vuestro tiempo ha pasado y las estaciones nunca regresan. Y nuestra permisión es un hecho. Así que la compartan. Vale. ¿Ha muerto el Jotun? Y su magia ha muerto con él. ¿Te preocupa, tramposo? ¿Qué estás insinuando? ¿Estabas tras todo esto, grandísimo enredador indecoroso? ¿Qué sabrás tú del decoro, Freya? Has yacido con hombres de todos los salones de Midgard. ¿Cómo osas censurar el apetito sexual? Pero si engendraste a un lobo. No voy a aceptar elecciones del señor de los melindres, que se pone nervioso de pensar siquiera en romper la ley. Y antes de amenazarme con tu martillo, Thor, recuerda que sin él no serías mejor que un troll. Tan solo el doble de estúpido. Escroto purulento, henchido de la peorez del cadáver chorreante de Ymir. Ningún juramento compensa este abuso. Pero no lo quebrantarás, Abby. No puedes. Tu esfuerzo por evadir el destino hará que te estrelles con más fuerza al cumplirse. Si no tienes cuidado, podrías ser el culpable de tu propia destrucción. Dejadlo en paz. Poco daño podrá hacer mientras su hijo siga cautivo. Un puñado de hierro pondría fin a sus balbuceos. ¿Y ahora qué, Fiolnir? Hemos regresado al punto de partida. El Ragnarok se acerca y estamos igual de indefensos. Podría existir una solución en Jotunheim. Magia del Huger, la llaman. Iré a comprobarlo con mis propios ojos. Hasta que tengamos la soga definitiva, el hijo de Loki no puede abandonar la isla. A su tiempo será un santuario para todos los lobos. Lo cuidaré como si fuera mi propia estirpe. Dejo el reino en tus diestras manos, mi reina. Si las mías están vacías al regresar, aceptaré mi destino con los brazos abiertos. Vamos. Bueno, pero antes de nada... ... 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 Ya tenemos a S.G.A.R. PT al completo. Vamos a J.T.O.M.H.E.M.E. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Esa mujer parece conocerme. ¡Anda! ¡Eres tú! Valka dijo que te conocería, pero aún no me creo que la gran Eivor sea la destinada a salvar mi pequeña isla de Skye. ¿Quién eres? Tan adelantada como siempre, Edith. Eivor, Edith es una vieja amiga, también vidente. Contactó conmigo en busca de ayuda. Ahora, unas pesadillas terribles están enloqueciendo a su pueblo. Ignoraba que en la isla de Skye hubiera colonos. Hay pequeños asentamientos, pero es un lugar de paso para muchos. Un sitio ideal para que los sueños siembren el pánico. Hasta ahora, lo más complejo que debía descifrar era si el festín de plumas de mi prima en sueños significaba que debía desposarse al granjero o al panadero. He vuelto a perderme. Edith necesita tu ayuda. Pero esto no afecta solo a su pueblo. Estoy en contacto con el reino de los espíritus y también he empezado a dormir mal. Temo que se extienda pronto a nuestro asentamiento. Lo investigaré, pero no tengo mucha experiencia persiguiendo pesadillas. Aún hay más. Y no te va a gustar, Eivor. Pero creo que de alguna forma Randi está involucrada. Es más, puede que sea la culpable. Valca, sabes que confío en tu sabiduría, pero Randi es mi amiga. ¿Cómo podría amenazar el asentamiento así? En cuanto empezaron las pesadillas aquí, rogué a los espíritus claridad. Y me enviaron una visión. Estaba borroso, pero sé lo que vi. Encontrarás a Randi en medio de un escenario macabro en la isla de Skye. Tendréis que pelear antes de separar vuestros caminos para siempre. No puede ser cierto. Creer o no es tu decisión. Pero la única forma de descubrir la verdad y evitar que las pesadillas se propaguen es que vayas a la isla de Skye. Mis deberes me impiden ir, pero Edith te acompañará cuando estés lista. ¿Y bien? ¿Podemos partir ya? Mi pueblo no resistirá mucho sin dormir. Averiguré qué o quién está detrás de lo que le ocurre a tu pueblo. ¿Cuántos mapas tiene este puto jugo, tío? Ah, oh, 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 oh! Ah, 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 ah. ¿Qué pasa? Ya hemos llegado. La isla de Skye. Hermosa, ¿a que sí? ¿Alguna idea de por dónde empezar? Investiga primero, Kill Taraglen. Es donde empezaron las quejas por pesadillas. Además, si necesitas verme, mi cabaña está allí. Una cosa que ni he mirado. Es que sí tengo el poder. Ah, pues sí, te cuento, te cuento. Me puede sobrar, de hecho. No. 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 Qué bonito es el puto juego. No. 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 No.